¿Qué piensan los salvadoreños? Embarazada después de los 40 años. ¿Podría ser un gran tabú? ¿Podría ser un gran miedo que se tiene después de los 40 años de quedar embarazada? Pero vamos a ver qué piensan los salvadoreños y no solo las mujeres, sino qué piensan los hombres acerca de este tema. ¿Usted sabe si las mujeres podrían o deberían tener hijos después de los 40 años? No. ¿Por qué no? No tiene fuerza. ¿Es recomendable tener hijos después de los 40 años? Yo pienso que sí, si tenemos los recursos. Los recursos pienso que sí. ¿Recursos económicos? Económicos, correcto. ¿Riesgos de salud no sabes si hay en ellas? Sí, podría haber riesgos de salud. ¿Es más peligroso después de los 40 años? No es peligroso, pero dependiendo de uno, ¿verdad? Se supone que no. ¿Por qué? Por la edad y por el organismo. ¿Es peligroso? Sí. Sí, de salud. Normalmente yo he visto que tienen que estar embarazadas entre los 25 y 35 para que estén dentro de la salud. ¿Tú ya tienes hijos? Sí. ¿A qué edad los subiste? A los 21. Pero te repusiste más rápido. El último lo tuve a los 30. ¿Y sintió que se repone mucho mejor que una mujer de 40 años? Pues depende de la constitución de las personas, porque en eso influye y el cuido que uno tenga con su pareja, la alimentación, el sistema de vida. ¿Entre más jóvenes, mejor entonces? Sí, por lo general, de entre 15 a 25 años ya les gusta tener hijos. ¿Les gusta? ¿15? No, muy chiquitas. No, pero como así se hacen las estadísticas. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Por qué no? Porque el cuerpo no está tan apto ya, porque ya está cerca la menopausia, entonces pueden salir hijos con problemas congénitos. ¿Y para la salud de la mujer es peligroso? Sí, claro que sí. ¿Usted a qué edad tuvo sus hijos? De 22. ¿Y se repuso súper fácil? Sí. Mejor más joven, es mejor tener los hijos tierna de edad y no ya uno ya viene. ¿Usted ya tiene hijos? Sí, ya tengo. ¿A qué edad su esposa o su señora tuvo los hijos? De 21 años. Bueno, dependería del estado físico de ellas. No es muy conveniente, según los médicos han estudiado. Pero si ella se prepara muy bien, pues considero que sí, que podrían hacerlo siguiendo un régimen alimenticio. Bueno, según tengo entendido, no es recomendable por cuestiones de salud y que ya no estamos tan jóvenes. ¿Es riesgoso? Sí, es riesgoso. Sé de que ya he visto casos así de gente de 50 años todavía teniendo hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!